qué difícil es el ser humano nacer no pide vivir no sabe y morir no quiere los tres últimos deseos de alejandro el grande encontrándose al borde de la muerte alejandro convocó a sus generales y les comunicó sus tres últimos deseos uno que su ataúd fuese llevado en hombros y transportado por los mejores médicos de la época dos que los tesoros que había conquistado plata oro piedras preciosas etcétera fueran esparcidos por el camino hasta su tumba y tres que sus manos quedaran balanceándose en el aire fuera del ataúd y a la vista de todos uno de sus generales asombrado por estos deseos tan extraños le preguntó a alejandro cuáles eran las razones alejandro le explicó primero quiero que los médicos más importantes carguen mi ataúd para así mostrar que ellos no tienen ante la muerte el poder de curar segundo quiero que el suelo sea cubierto por mis tesoros para que todos puedan ver que los bienes materiales aquí conquistados aquí permanecen tercero quiero que mis manos se balanceen al viento para que las personas puedan ver que venimos con las manos vacías y con las manos vacías partimos cuando se nos termina el más valioso tesoro que es el tiempo al morir nada material nos llevamos el tiempo es el tesoro más valioso que tenemos porque es limitado podemos producir más dinero pero no más tiempo cuando le dedicamos tiempo a una persona le estamos entregando una parte de nuestra vida que nunca podremos recuperar nuestro tiempo es nuestra vida el mejor regalo que le puedes dar a alguien es tu tiempo y siempre se le debe dar a la familia y a los amigos tómate el tiempo para enviar este mensaje cuando menos a alguien de tu familia a un buen amigo a una buena amiga a quien le pueda ser útil cuando tengas tiempo la asamblea la asamblea la asamblea Gracias por ver el video.